que sopa mi gente como andamos hoy estamos una vuelta una vez más en days gone pues una serie que les haya gustado que le ha gustado mucho y que le han dado mucho apoyo en el canal y que lo personal a mí me me gusta mucho este este juego entonces pues acomodar el chat para ver todo bien listo ya tenemos el chat asegurado como siempre yo les voy a enseñar aquí chequen chequen y yo todo todo viento correcto vamos a ver estadísticas claro aunque ya puedo hacer encuestas genial que eso va la persona la primera persona que ha llegado hacer una encuesta como como le hago voy a ganar y supongo que ya ahí se ve no ya pueden votar en la encuesta y ver si les gusta si no les gusta y pues sí ahí está al arriba arribita se puede ver aguantar déjame acomodarme el pelo güey vamos a mandar el link a un par de amigos para que se llegue vamos a ver si no es así que ya está el amigo del dedo que se puede hacer la película que se puede hacer para que se pueda hacer los amigos que se puede hacer No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Soy humilde, no tengo internet bueno. Yo no tengo el internet de Grefg, no tengo el internet de Ibai. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo el internet de Grefg, no tengo el internet de Grefg. No, 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 no. No, 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 no tengo el internet de Grefg. Si es por Twitch, dale, dale, yo ahorita llego De todas maneras, me suscribí a tu canal de YouTube Que vi que teníamos un par de videos ahí Pero dale, yo me llego, ahorita que termino Ya llego el, ¿cómo se llama el ruso? Si lo llamamos Fren Vamos a matarlo, vamos a matarlo Yo me encargo de ellos ¿Quién supongo que puede dejarte hacerlo? ¡Muerto! Más recompensa ¿Sabes lo que Esquizo puede hacer? Pasaba horas hablando sobre cómo todas esas cuevas se formaron Cuando los ríos de lava se endurecieron por fuera Pero los dubios de magma fluían como ellos Dale en like, dale en like Está el ruso y está otra persona Que tal, que tal tú El que va a streamear ahora por Twitch A menos que tú seas... Ya tengo los dos de like Bien, estamos llegando a la carretera Tenemos que guardar silencio Ey, chequea una horda ahí arriba, ve ¿La vieron? Ahí a la pinga, vamos a llegar a tirar Ok, agáchate, agáchate ¡Por todos los cielos! ¿Para esto me trajiste hasta aquí? ¿Para oler un montón de malditos frickers? Ok, ok Camina, sígueme Espera, espera, ¿seguirte? ¿A dónde diablos vamos? Ya verás Rápido No te acerques demasiado Mantente agachado ¿Qué demonios estamos haciendo, Dick? No parece muy inteligente Ni siquiera para un maldito errante Espera, ¿recuerdas que en el verano Los turistas que venían desde California Atascaban la carretera 97 Y la interestatal 5? Sí, en Julio la gente olía tan mal como estos frickers Bueno, hay algo en lo que no te equivocas Respecto a estos grandes grupos de frickers Que algunos llaman hordas Creo que ellos son la razón Por la que no podemos reducir sus números ¿Qué quieres decir? Eso no digo He estado por más de un año Buscando recompensas en la mierda Usa también, Ricky, Esquizo Y varios más ¿Cuántos frickers crees que haya matado? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? Sí, pero esos números nunca se reducen Dice más medio Me refiero a las hordas Cada noche hay un flujo constante de ellas Por todas las partes en la carretera a Santiam Miles de frickers que desembocan en el Valle Lost Lake Al norte de las cascadas ¿Y crees que vienen de California? La carretera está cerrada Nadie ha estado al sur del Paso Santiam en años No está cerrada para las hordas Se cerró por los frickers Como sea, el punto es que las hordas Entran cada noche Y no hay nada que podamos hacer Para detenerlas Yo como para tirar una grana Y... y... Tira una grana y... Y me para la pinga Bueno, en eso tienes razón En aquellos días perdimos a muchos hombres intentándolo Sí, lo sé Estuve ahí Y cada horda que llega deja a algunos rezagados O son atacados y se dispersan Y por eso Hay frickers en todas partes Más allá de lo que podemos ver No Sí, por eso lo digo No necesitas verlos para saber que están ahí Si desciframos una forma de detener a las hordas que pasan Tal vez podamos progresar y reducir sus números Hacerlo más seguro Liberar tierra de las granjas La irrigación Sí Bien, ¿y cómo hacemos eso? Sabes muy bien que no puedes enfrentar a una... Como sea que las llames, una horda Puedo usar estas Venga Aquí es Me voy a condenar Sí Se quedan aquí todo el día Hibernando o lo que sea que los frickers hagan ¿Y qué planeas? ¿Qué lo que es, Diego? ¿Qué lo que es? ¿Cómo andábamos? Diego Gutiérrez Mucho tiempo que no vienes ¿De qué sirve eso? No, no lo entiendes Si sellamos la cueva Tal vez no tendrán un lugar para dormir O tal vez El rastro de orina y mierda se acabe Se seque y los otros dejen de venir Sí Está bien Muy bien Tienes mi atención Bien Vamos Volvamos Ese man es un serio Digo es un serio Digo es un serio Digo es un serio Digo yo lo respeto Ese hermano por andar Bien Mis rodillas ya entraron un poco en calor Veamos si puedes mantener mi ritmo Ese hermano la vida me trata Chá ni bien ni mal Ya tú sabes Ni bien ni mal Andamos aquí Estremeando un ratito Tratando de vencernos un juego que salió hace muchos años Pero el que yo lo tenía ahí es guardando polvo porque Nada más juego GTA pero Decidí cambiar ahí chuchi ahora estoy viciado a este juego ¿Entonces cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes qué hará una horda o dónde duermen? Hace unos días iba al norte del cráter Bedlap Cuando pasó volando un helicóptero Uff y tú también Y tú también era un serio ¿Qué demonios? Solo escúchame Era un helicóptero negro Uno de esos helicópteros de negro Que usaban por todo el maldito lugar Cuando todo se fue a la mierda Y viste uno que aún volaba Lo seguí y Robé uno de sus radios Traté de localizarlos De ver si tienen una base por aquí O suministros Y ver si los federales siguen vivos ¿Entiendes, no? Están haciendo algún tipo de trabajo de campo con los freakers Los estudian Tienen recursos para hacer eso Mientras nosotros morimos de hambre Y luchamos por sobrevivir Los seguí hasta las cuevas Groto ¿Las conoces? Sí Tenían sensores de movimiento instalados Para medir cuántos freakers usan la cueva durante el día De Mike eran miles Dijeron que los freakers están por todos lados De la cordillera Cascade Al sur del lago del cráter Y al norte hacia Smith Rock Todos usan esos conductos volcánicos para hibernar Y si volamos esas cuevas Quizás sí lidiemos con menos Si yo me O sea, yo me pregunto Si yo Si yo llego Dije a A ver 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 Oye ¿Qué pasa? Esta idea tuya tal vez sea buena Pero Para lograrlo Necesitaremos mucha dinamita Dijiste que querías hacer a Lost Lake seguro Así es como lo haremos Está bien Tengo que hacer otras cosas ¿Sí? Pero veme en el puente En unos minutos Sé dónde conseguir un poco Chacapá lleva un poco Y termina siendo Y qué Pocotón Deberías estar en la granja Desde hace una hora Mi chico dice que te está esperando una pala Sí, es que eso Sobre eso estoy ocupado Mira Iron Mike y yo Estamos en una incursión ¿Tú y Iron Mike? Levantarás tu trasero Y irás hacia ella hoy mismo O tú y tu amigo lisiado Van a terminar en la mierda ¿Entiendes? Si no es una maldita cosa Estaba en mi clase Cuando Sí, sí, claro que entiendo Se en John fuera De 15 De 15 De, de, perdón De ¿De dónde está mi moto? Bueno, vamos a pa uniarla ¿Vienes por tu moto? Sí ¿Quieres combustible, Dick? Parece que lo necesitas Sí, hermano Me quiero combustible ¿Necesitas reabastecerte? Oh, sí Tenía exacto Va Y vamos a arreglar Vamos a arreglar La moto Enfrente de todo el mundo Enfrente del mecánico Para que sepa Que yo no lo necesito Ya ustedes Nos vemos Puedo arreglarla Vamos No, no he hecho hasta Reza Ahora la compres algo Hey Hey, mejor ahora Streaming for No, no, no Yo no confío en nadie Por eso es que mi moto Está así Si yo no ira Confío en nadie Ah, dale, dale Pero yo Ahora que lo estoy pensando No, Forney Forney yo lo escintalé Y Forney yo lo tengo Sí, ah Mercurio O algo así Así es Sinabrio Extraían el Mercurio Del Sinabrio La gente del Este Creca Con hieraminas de Oracle Pero no A inicios de 1900 El Sinabrio Ahora en la noche Lo voy a poner De todas maneras Discrinta Para explotar la mina Necesitabas dinamita Para expansiones Púneles Despejar las cuevas Y ese tipo de mierdas Y para poseer dinamita Debías registrarte En el condado Y entregar una copia De las llaves De tus cajas de seguridad Espera El tribunal del pueblo ¿Dónde demonios está? Creí que lo sabías Está en el antiguo edificio federal ¿El antiguo edificio federal? ¿El que está en el campamento Sherman? ¡Demonios, Mike! ¡Qué diablos! Me dijiste que nunca más pondrías un pie en ese lugar ¿En serio? No lo recuerdo Estabas borracho Fue justo después De que asesinaran a Joe ¿Te dije por qué? Sí, sí, sí La lata de llego está ¡Aquí! ¡Gira a la derecha! ¡Aquí es! ¿Vamos a entrar a la gasolinera? ¿Vamos a trabajar a gasolina? ¿Qué sopa? Mike Este lugar no es seguro No creo que esta sea buena idea El tiempo es bueno Todo saldrá bien Bien Eso de ahí Es el edificio federal Vamos hacia allá Ah, ok, vamos Yo pensé que ya me iba a mandar a mí solo Y yo como que chucha No hay que buscar los problemas Mantente fuera de los edificios ¿A qué me manda? ¿Qué entra a los edificios? ¿A dónde nos dirigimos? Sígueme El comisionado tendrá las llaves ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Aquí uno puede entrar Y si uno puede entrar Uno puede lutear ¡Ey frío! ¿No te voy a leer hoyo? Sí Me invitaron a todos Hombres, mujeres y niños Solo algunos salieron Y tú fuiste uno de ellos ¿No? Solo salimos dos Nora y yo Pero los Reuters No nos mataron ¿De qué hablas? Mira Vamos a matar Todos esos manes Que sopa Boom, boom Dos tiros Necesito dos balas Le tiro una roca Ah, no Este no es una roca Este no Ah, no Este no es una roca Distractor Opa de humo Piedra Piedra Vamos Quiero una piedra Ahí La locura Mira cómo está esa vaina Me voy a tratar de matar Ya no había municiones Se convocó a una tregua Una reunión Justo aquí Ah, sabíamos lo que pasaría Lo sabíamos y nos preparamos para eso La pelea No duró mucho, pero Fue terrible Al final todavía tenían municiones Diablos Y puedes ver lo que hicieron Como dije Cuando al fin todo terminó Dos personas salieron de este pueblo Y a veces Quisiera no haber sido una de ellas O sea, dos personas salieron de un pueblo Y esos son los pueblos de Estados Unidos Que son grandes El comisionado es ese El de traje Busca la llave para largarnos de aquí Puta madre No No, no, no ¿Por qué no la buscas tú, hermano? Llegué No te intentaba sellar las cuevas Me trajiste Me trajiste porque querías que viera esto No, no, no No, no es cierto Bueno, no es la llave Como dije Conseguiremos los mapas de esas minas Y también más dinamita para sellar todas las cuevas del valle Mentira En algo tienes razón No lamento que hayas visto lo que viste No te entiendo, Mike Me refiero a la guerra que se avecina con los muertos La que esquizo ansia tanto ¿Crees que le importa cuántos mueran? ¿De cualquier bando? No importa Vamos Acabemos con esto Acabemos con esto Que sopa, Mike Que sopa Hola, claro Ya llegué aquí Voy a abrir la puerta Ahí está la puerta Está muy bien cerrado Bueno, mientras tú haces eso Yo voy a leer Porque esto siempre tiene bala Y yo lo que quiero es bala Tú sabes, Mike Llega, llega, Mike, llega Huele como si algo hubiera muerto aquí Yo voy a cerrar la puerta Porque tú nunca sabes Sí, puedo olerlos Es desagradable Nunca me gustaron mucho los libros Me sacaban de quicio Siempre fue un tema delicado entre mi Elizabeth En paz, descansa y yo Que sopa Y ahorita tú quieres comer ¿Cuántos cuentos directos llevas? Ahora tenemos todos los mapas de las minas donde guardaban dinamita Me dióbra, me dióbra Ok, vámonos Ay, ya la tengo ¿Qué es eso? Sí ¿Y estás esperando a alguien? No ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas Pero haré lo que sea necesario Yo quiero esa pistola, hermano Esa revolver Está muy cheta, hermano Así que Quédate detrás de mí Oye Sé cuidarme solo Oye, vete pa' la pena No dijo que no sepas hacerlo Pero recuerdas la última vez que estuvimos en la mierda Sí, como dije Estoy detrás de ti ¡Bum! Muerto 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 Esos eran todos Vámonos Te sigo Le llevaré a estas Intente de echar Tengo Quédate a la mano ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Trickers! ¡Para que la ciudad se derrumbe sobre nosotros! ¡No, no! ¡No, no! Desde no que te sería oscuro Y solo, hermano ¡No, porra! ¡Aa! ¡Se encarraron! ¡Qué bonita es lo que sea! ¡Vamos! ¡Tente de la chava! ¡Lo tengo! ¡Qué p*** la venta! ¡Está terminada! Ya que estamos aquí ¿Dónde te has tenido? ¡Vale aquí está! ¡Aquí! El enemigo va a matar un enemigo Un enemigo favorito Así es chicos Hay que tener los hombros ¡Muy fuerte! ¡Aquí te me calma! si quiere ayudar hay que ver tiene un fricker ahí mismo y sigues el paso hacia el lado vamos a volver a un combate con púas púas hermano, hay un enefer, ofi hermano, que aclaro, tengo que agarrar el bate ahí están las motos, vamos Pobre ese necro me tiene suave. Estaba claro. Hágale de aquí hermano. Se te agarran los pedifes que se tienen. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita! ¡Diablos! ¡Qué desastre! ¡Ahora sabemos por qué nadie va al campamento Sherman! ¡Si nadie se entera de que te estás arriesgando así se podrás un plota! ¡¿Cómo se enteraría de algo con Luis?! ¡Eso pa! ¡No soy un serio! ¡Ya! Ustedes vieron como yo me maté a esos zombies. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Métele plomo viejita! ¡Vámonos para acá! ¡Métele el drift! ¡Métele el drift! ¡Métele el drift! ¡Sobre los muertos! ¡Porqué de acá! ¿Porqué querías been ATP? mierda. ¿Sabes, Vic? Desde hace tiempo que veo algo de mí en ti. ¿Por qué lo dices? Nada te importa una mierda. Nada te importa conmigo. No quieres verlo morir. Pero yo, alguna otra persona en todo el maldito planeta, no lo creo. ¿El preocuparse por alguien más te matará? Sí, tienes razón. La cuestión es que el no preocuparte hará que te maten igual. Lo que hicieron en el campamento Sherman fue no preocuparse por nadie más que por su gente. Es muy sencillo matar a un hombre cuando solo es un pedazo de carne entre tú y lo que necesitas. Es que eso quiere matar muertos porque no cree que sigan siendo humanos. No cuentan. Están en medio del camino de lo que él quiere. Bueno, yo no creo esa mierda. No lo voy a aceptar. Sí, es para que te dieras cuenta que puedes golpear sin tener que equiparte el bate. Ferni, dispara sin apuntar. Ah, ok, ok. Va, va, ya entendí, ya entendí. ¿Sabes, Stiso? No entiende por qué soy un pacifista. Ya sabes, así es como le gusta llamarme. Él piensa que voy a hacer que los maten a todos. ¿Y qué de ti, Mike? ¿Vas a hacer que maten a todos? Los Freakers no estarán aquí por siempre. Cuando ya no estén, vamos a necesitar gente para volver a construir. Oye, mira, hey, hey. No me gusta Carlos ni sus muertos, como tampoco me gusta Tucker o Copeland y sus, sus malditos fanáticos. ¿Sí me estás entendiendo? Este es el tema. No porque no me caigan bien, merecen morir. Ya he matado suficiente. O sea, pero no quieren matar un poquito más. Aunque Carlos viniera por ti. Yo mantendré la tregua. Puedes estar seguro. O sea, yo vi que tenía el distractor. No sabía que era. Necesito ganar plata, iba. Qué pobre. En este acampamento, por favor. No, Mike, que me estaría seguro de eso. Tu tregua no resistirá. Sí, por una vez en la vida estoy de acuerdo con Esquizo. Los muertos no son humanos. Ya no. Sí, ¿por dónde toqué? Ah, ya la talé o yo iba ahí y dije caminando. Yo me fui a llevar a este camión, ¿o qué? Yo me llevo ahí. Yo me llevo ahí. O sea, me llevo mis frenes, que se que. No, no, no. Este está más serio. Este está más serio. Voy volado. Vamos. Pa. Bu. Pa. Lo primero que todo, vamos a vender todas las recompensas que tengo. Oye. El otro día vi a Buser. Es tu amigo, ¿no? Sí, hermano. Es mi amigo. Oye. Se le llamó. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, sí, es mi amigo. Escuché que fueron los muertos. Es esto. Que ellos lo atacaron. Sí, fueron los... Adiós. Escuchamos que estaban preparando zonas de cuarentena, aunque solo en porte. ¿Cómo metemos por todo el campamento? Qué chucha. Este campamento vale bien. Yo soy el dueño, prácticamente. Hace un par de meses estábamos en el ocovivo. No, 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 no. V divisions no te daños, no te daños. Nata no te daños. Me pregunto como estará a Buzel. lo supongo que el sendero es Bolyb. Espero que está despierto. Uy, uy, uy. Ay no, no tengo mis metas así en pleno. Muy bien. El 123. Dickon St. John, a la enfermería de Lost Lake. Respondan. Dick, hola. Me he estado sintiendo un poco extraño, ¿sabes? ¿Tú estás bien? ¿Qué pasa? Husser, hola. Nada, yo... Me cansé de escuchar radio libre, ore. Ya sabes, no soporto tanto. Dick, a ti me dijo que estaría muerto, señor. ¿Por qué conseguiste lo, Santi? Esa es la verdad. Husser, ¿no? Debe haber sido divertido sujetarle mientras ella me daba una maldita maliza. ¿No recuerdas? ¿Cómo se deslizó por toda la maldita? Sí, Husser. Lo recuerdo. No, no sé, ¿sabes? Escucha, veo que los muertos. Si tú no hubieras estado ahí para... para sostenerme. No sé qué habría ocurrido, Dick. No lo sé. Bueno, está hecho, está hecho, señor. Dick. Perdón, me siento... me siento un poco mareado. Sí. Oye, Adi me matará si me averigua que estás fuera de la cama, triangulando por ahí. Sí, yo... ahora escucho a una literatura llamándome. No estoy fuera. Oye, Husser... Sí, hermano, ¿por qué me toca dirigir hacia la horda? Le pongo un amor. No sé que no se escucha mucho, ya que... yo le puse el silencio. Dí con St. John. Habla a los Lenk, cambio. Sí, Micah, le dije. Escucha que trajiste a Shane Riley, pero no estaba ahí cuando fui a la cabaña a interrogarlo. Sí, Mike. Respecto a eso, intenté traerlo. En serio que sí, pero él... No, no. Mike, yo no tipo de hablar contigo, lo tengo. Sí, Mike, respecto a eso, intenté traerlo. En serio que sí, pero él... Bueno, se resistió mucho, así que no me dejó mucha opción, Mike. ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que dije sobre cómo hacemos las cosas aquí? Sí, sí, Mike, lo recuerdo. Sí, hermano, está en el baño de las chicas, ¿eh? Una patrulla de renegados, maldición. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Dios! Dick, tienes que darte prisa. ¡Dios, ayúdenme! Ricky, ¿qué pasa? Este tipo que hemos estado buscando, Eric Lynch. El que mató a Campbell y a Reed en la granja. ¿Lynch, man? ¡Hijo de puta! ¿Sabes dónde está? Sí, eh, sí, está en la costa norte, en el viejo embarcadero. Esquizo quería ir tras él, pero Iron Mike dijo que mejor fueras tú. ¡Ah! ¿Qué es eso para él? Gracias, Dick. ¡Date prisa! Ya lo puedo. Ya puedo. Hey, quiero sacar a este man. Si no, bueno, lo mato. Tengo pocas municiones. Voy pa'lante yo. Tú no quisiste salir. Te traté de ayudar. ¡Ayúdenme! ¡Capitán Curry! ¡Contácten al Capitán Curry! ¡Sólo contáctenlo, maldición! ¡Están atacando el puesto de avanzada! Capo, hay que movernos. ¡Hay que irnos! ¡Capo, vienen más! ¡Cabo! ¡Ah! 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 O'Ryan, estoy en una de tus balizas... ...afuera del campamento Rogue... Errante, ah, digo, St. John, bueno, sí, copiado. ¿Por qué estoy aquí? Veo, ah, un helicóptero llegando a la ubicación ahora, prepárate, o Brian fuera. Ah, por eso estoy aquí. St. John, deben estar ahí, ¿nos ves? Sí, es difícil no hacerlo, ¿qué necesitas que? Bien, acércate más a la investigadora, recuerda, debes permanecer cerca o no puedo interceptar su información. Ok, bien, comprendo. Necesito el área asegurada ahora. Y esta vez necesito que colorezca su rastreado. Bien, tengo que colocar el rastreador en ese helicóptero. Comisión, chicos. Vengan, chicos, tengo que largarme. Todo bien aquí. No puedo dejar de mirar. Listo. ¿Está despejado? O Brian, ya coloqué el rastreador. Debes salir del área inmediatamente, o abriremos fuego. Che, ¿de dónde está mi celular? Mierda. No tengo discapié. Espero que tengamos suficiente combustible para volver. Hoy iremos y volveremos al infierno. Tenemos combustible suficiente. Probé. ¿Qué pasa? Sonto de campo 206. Sí, lo fue. Revisé. Hemos terminado de analizar 24 sitios de anidamiento, incluyendo los de Mario Forks, el Cementerio Pioneer, el sitio de Tal en la carretera Cascade, la parada de camiones en la vieja carretera Belknap, ¿cómo se llama? Ah, el Oco Willy. Sí, es muy rústico y turístico, pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño. Como el Oco Willy al sur del cráter Belknap. ¿La pregunta, Doc? Claro, no es como si estuviera ocupado o algo. Los nidos. ¿Por qué los hacen? No sabemos. ¿Por qué los hacen? ¿Tú sabes? Construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas. Tenemos una teoría que... Nunca nos vemos donde los animales salvajes lo destruirían como... ¡Pato! ¡Está ingresando a un área en cuarentena! ¿Dónde estoy yendo? Chica locura. Siempre que... Ey, hermano, las únicas veces que yo he fallado misiones han sido cuando yo le hago misiones a Brian. Ven, un patito. Aquí está. 2-0-6-0. Hemos terminado de analizar 24 sitios de anidamiento, incluyendo los de Mario Forks, el Cementerio Empire, el sitio total en la carretera Cascade, la parada de camiones en la vieja carretera Belknap. ¿Cómo se llama? Ah, el Oco Willy. Sí, es muy rústico y turístico, pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño. Como el Oco Willy al sur del cráter Belknap. Una pregunta, Doc. Claro, no es como si estuviera ocupado o algo. Los nidos. ¿Por qué los hacen? No sabemos. ¿Por qué los hacen en, tú sabes, construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas? Tenemos una teoría que... Nunca los vemos donde los animales salvajes lo construirían, como en árboles o al aire libre, solo en casas. ¿Ya terminaste? Perdón. Los tipos de laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando estén listos para hablar de eso, vendrán corriendo a los cuarteles para informarte. Dios, solo estoy preguntando. También me doy cuenta de cosas. No siempre fui un soldado. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter Belknap. No estudiamos algunas de las áreas salvajes de Belknap por la proximidad de los sitios de anidamiento a los campamentos humanos. En particular, a un campamento grande en... Las aguas termales de salud. Ah, sí. Salud. El rey de los cero que se llamaba iba más delante de ellos, por lo que el propio carro prometo darle a lo que ella le pidiera. Ella dio un plato en la vez en el Juan 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 Cristo. El Rey quedó triste. Vaya nombre para un siguiente descanso. ¿Es posible? Hay algunas cosas del miedo. No estoy bien. Transferencia completa. Sí. ¿Tengo la vida? Ahora están visitando versos de Nabil Escuchando Debe ser el canal Puta 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 Tú no escuchaste nada Tú no escuchaste nada Maldición Abraham Ahora solo tengo que largarle de quien Dese que alguno de ellos me vea Hay movimiento Tú Tú mira para acá Corre, corre, corre O'Brien O'Brien O'Brien, ¿estás ahí? Hablar ahora mismo Estaré en este canal hasta aquí fuera O'Brien Oh, no sé Estoy pensando de ser El chico de los mandados, O'Brien Sí, creo que Comeré después para hacer estos amigos Hola Hola ¿Nikon? ¿Puedes venir? Déjame adivinar ¿Tienes un trabajo para mí? Sí, está bien Sé que fue ¡Nikon! ¡Joder! ¡Nikon! 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 ¡Song! ¡Nikon! 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 Acuéstate, tú no lo viste venir, maldito. Me voy a inventar cuánto hay atrás. Un paro, un paro, un paro. Uy, tú lo viste, tú lo viste. Bueno, ya cuando yo paso quieto, man, a la comisión, yo paro. Lo matan, lo matan, lo matan. No, 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 no. No, 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 no. Echale gasolina, y pase como por siete gasolina. Bueno, luego aquí me van al mecánico. Ah, hola, hijo, ¿qué es lo que es? Sí, tu moto se drenó, Dick. ¿Necesitas combustible? Claro, está bien. No tengo combustible, pero hay que arreglarla. No se ve tan mal. Debe funcionar. Nos vemos, Dick. ¡Ay, hermano! ¡Qué pereza! Prendí el trim, pero tengo pereza. ¿Cómo te va, hermano? Dick. No sé tú, pero... Creo que necesito una mano. Tú, recuéstate. ¡Qué madre! ¿Cómo le...? Aún no puede recibir visitas, pero... Me vendría bien la ayuda. Ok, te veo luego. Estaré aquí. Oye, Doc, Doc. En serio, eh... ¿Podré tocar el piano cuando todo eso termine? Muy gracioso, William. Recuéstate. Bueno. Puedo tocar palillos chinos. No, en serio, sí podría. Sería como... Como puedes ver, va a estar bien. Ya no tiene más fiebre. Bueno, está bien. Tengo que ir a encargarme de una cosa. Digo, como dije antes, William te debe la vida. Busser no me debe nada. Yo le debo. Oye. Salvé dos más. Eddie y Mia habrían muerto sin esos antibióticos. Creí que debía saberlo. Ya no me cierra la puerta, que yo quiero visitar a Busser. ¡Ey! Ya no me cierra la puerta, chacaloscuro. Toma, eh. Ojo, ojo. Alma disponible. El, eh... Bueno, ya tengo la escopeta de Busser. ¿Qué por qué? Dice que... Está mejorando. Busserio, despierta. Despierta, amor. Acá está despierto. Sí... No tiene los ojos abiertos. No tiene los ojos abiertos. Sí... Ahí Busser, despierta yo. Tenemos que ir a... Hacer vaina. Tengo esta escopeta. Sí que ya que tengo esta escopeta, Busser. La escopeta al fin es mía, hermano. Hola. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna hora? Bien. Eso es todo por ahora. ¿Qué puedo hacer por ti? Muy bien. Ya tú no sabes por cuánto tiempo yo quería... Gracias por pasar. Quería esta escopeta. ¿Cuánto tiempo llevamos directo? Ok, yo ahorita cierro directo. Hago esta misión y cierro directo. Que tú sabes. La vaina ta... Doble triplemente hot. Sí, no sé por qué hice directo tan tarde, hermano. Yo generalmente hago directo tan tarde, hermano. Yo generalmente hago directo tan tarde, hermano. Ahora ahí. A ver, abre la puerta. Regresa a ti, doctor. A ver, ya cuando ya acaso ya termina directo. Dic, lo queremos con vida. ¿Con vida? Ah, por favor, no. ¿Por qué? Antes de huir, robó dos bolsas de semillas. Dic, necesitamos esas semillas. Ay, mierda. Necesitamos saber dónde las vendió o escondió. Me estás complicando el día, pero de acuerdo, está bien. Lo perseguiré. Di con fuera. Ah, mierda, ahí está. ¿Qué? ¿En serio? No, 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 no. No te vas a escapar. No regresaré. Vente al demonio. Ay, yo dale eso a... Sí, yo creo que la motelita. ¡Woo! Un segundo trnas de asesinato… Un segundo trna de asesinato… Un segundo trna de asesinato. ¡Tengo un segundo trna de asesinato! ¡Quéspecen leur Nopeus! Creo que me gustaba. No se me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. ¡Muerda! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Frio! ¡No me gustaba! ¡Ahora! 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 ¿Se dispararía? Bueno. Ok. Tuve que mover mi pece de lugar. ¿Cómo te va, Linchman? ¿Qué pasa? ¿No te alimentan lo suficiente en el campamento? ¡Púdrete! ¿Pensaste que matarías a algunos hombres y te irías con nuestras cosas? No importa si otros se mueren de hambre mientras hayas conseguido lo que necesitabas, ¿verdad? ¡Suéltame, hijo de puta! Oye, 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 escúchame. Ricky va a enviar unos hombres a buscarte. Diles dónde escondiste las semillas. Tal vez solo te disparen en vez de colgarte lentamente. ¿Qué opinas de eso? ¡No sé de qué diablos estás hablando! De acuerdo, amigo. Como quieras. Hola, Ricky. Lo atrapé y tendré su ubicación. Que alguien venga a recogerlo. ¿Tiene las semillas en su mundo? No, no, no las vi. De acuerdo. Lo traeremos aquí. Lost Lake fuera. Nos vemos, Linchman. ¡Tú qué sopa! ¡Bum! De acuerdo. No sé por eso ahora, la marmo de su mano. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a arreglar aquí mismo. Ya que estamos aquí. Ah, veamos. Ah, bien. Cuatro de chatarracal. Oh, ya tengo plata. voy a arreglar la moto con ponerla a serio que dice el ñojo hermano se llama disque de Igon así mismo como como está en el capítulo tú sabes, hey dale dite like y te suscribite todavía no le puedo comprar esto depósito tampoco se le puedo comprar aunque creo que le compraría ah no, ahí está necesito la suspensión esto lo tengo mejorado hasta donde yo pueda aspecto no puedo comprar esto hola tierra de Igon yo lo pinte de chau vamos a hacer una encueta vamos a hacer una encueta, vamos a hacer una encueta chau me gusta el rojo oh otro otro polo ustedes responden ahí ustedes me dicen soy un tipo ocupado dig yo era un tipo ocupado de qué yo también soy un tipo ocupado Yo soy más ocupado Actualmente está así, si no me equivoco Si, está así Otro color Que color negro Ya puedo verlo en negro Ya que no sé Es negro Es negro Es una buena pieza, linda y resistente Esto negro, esto negro Vamos a ver Vamos a finalizar Y... Que se va para esto Esto cuál Ya no me deja hacer más de cuenta Bueno... Ya no sé, vamos a ver Que le podemos poner Es que eso es lo que nos gusta de negro Que los diseños no se ven bien Si solo te vas a quedar ahí Mira, tu moto ya se ve bien Mierda, si que necesitabas combustible Mierda, si que necesitabas combustible Si lo soy sincero Este me gusta más que este Pero este lo tengo Porque... Aguanta más gasolina Pero este es el que más me gusta Yo creo que ya... Claro, está bien Bueno... Mecanico Gente... Humilde Hey chúpalo Eduardo Llegas tarde Nos vemos Dick Gente humilde No sé... Vamos a llegar... No sé... Donde hay... Donde hay un zombie Oye ahí ahí pa'lante Que tengo que arreglame que salí Déjame abrir la puerta Oye, oíste Oye, oíste Oye, oíste Oye, oíste Oye, oíste Oí, oíste Oí, oíste Oí, oíste Oí, oíste O feel Oste aquí mismo Okey in zombie Hey, vengan Venga como quieran Sale aquí ¿Tú también quieres? No entiendo, mi papás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale de aquí, hermano! Así que... ¿Qué estabas diciendo? Sí, sí. Fue lo que Adi dijo. Es... ¡Es una mierda! Siento dolor en las articulaciones de mis dedos, como... Después de un largo viaje cuando el brazo se entumece... Y uno entonces intento flexionar. ¿Cómo sé? Tengo... Tengo que... Es que eso me vio a trabajar a la granja. Tengo que ver si puedo... ...pagar los malditos analgésicos que Adi me dio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ya le to... Volvemos a... Enemivate. Usted es el tío... Usted es el tío Zerma. No le apuere. ¡Ay! 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 ¡Llama a tu gente que sopa! ¡Venga! ¡Como quieran! ¡Sopa! Todavía lo estoy esperando. ¿Dónde están? Bueno chicos. Así me despido. Ya le doy. Espero que les haya... Gustavo el directo. Voy pa' delante yo. Tengo que salir. Me toca arreglar. Así que... Chao mi gente. Sigan discutiendo en WhatsApp. Yo les debo los números ahí del de Serra. Como sea. Hablamos por ahí pues. Gracias por ver el video